Fijaos como mola Elementor ahora, podéis hacer la cabecera y el pie, podéis diseñar los custom post types, podéis diseñar los archives, podéis diseñar los productos de WooCommerce, con este programa se puede hacer de todo ahora mismo. Elementor es una mierda. Vaya hombre, gris este. Buah, ya estamos con el mismo. Para esto tengo el Visual Composer. Claro, claro, un Visual Composer. No tienes ni puta idea. Bien, bien, imagina que tienes un cliente, no uno cualquiera. Este cliente tatúa a los Yakuza, por ejemplo, ya sabes, esta gente tan amable, y quiere que le hagas el porfolio de sus 50 mejores trabajos. Tú haces la web con Visual Composer, con tus cajitas, tus colorines, como has hecho siempre, y diseñas cada uno de los 50 trabajos que te ha enviado. Cuando la terminas, te reúnes con el cliente, este te mira a los ojos y te pide que le cambies el diseño de todos los trabajos del porfolio, no de uno, no, de todos a la vez. Ya sé lo que estás pensando. Pensarás que seguramente le tengas que decir que te llevará tiempo cambiar el diseño de tantos trabajos. Pero entonces el cliente te sacará una navaja de este pelo y te explicará que le vas a terminar la web en 5 días. Porque si no lo haces, entonces, bueno, entonces irá a tu casa, se acercará, y te rajará aquí, y aquí, y quizás también te raje por aquí para que se esparramen todas tus tripas de programador de mierda. Y es entonces cuando, temiendo por tu puta vida, te arrepentirás de no haber utilizado Elementor para poder cambiar el diseño a todos los post a la vez. ¿Queda claro, niño? Sí, joder, sí. Ahora vete a tomar por culo, ¿eh? Vale, tío, sí. Vale, tío, sí.